Esto Ricky, además de llamarme y decirte que muchas gracias, pero que ya no va a participar en el reality. Me llamó muy molesto. ¿Qué fue Ricky? Llorito, Carlos, presentó a este participante la semana pasada. ¿Podemos decir ya? Sí, ya. Bueno, el participante que renunció a Mira Quién Canta antes de que empiece todo es... Entiendo. Ricky Trevita. Vamos a ver el video y luego le contamos. Por la señora Laura, ¿no? Ricardo Ricky. Queremos ya ver al nuevo participante de este reality de canto. ¡El Ricky Trevita. ¡Bravo! ¡Bravo! De esta manera conocimos que el ex integrante del grupo escándalo Ricky Trevita. Era uno de los flamantes jales de nuestro reality. ¡Mira quién cantó hoy! No hay problema, yo soy un profesional. ¡Toma! Ahí está, qué bueno. ¡Papos, que venga! Todo ya estaba listo. ¡Oh, bueno! ¡Eso era lo que creíamos! Dos días después de haber presentado a Ricky, emitimos una nota donde otro ex integrante de escándalo, Giovanni Kral, echaba trevitazo de no querer incluirlo en el reencuentro del grupo. Y al parecer esto no le gustó. Y su manager nos dejó este mensaje por parte del cumbiambero. Amigo, me acaba de enviar esto Ricky, además de llamarme y decirte que muchas gracias, pero que ya no va a participar en el reality. Me llamó muy molesto. ¿Qué fue Ricky? Aún no empieza la competencia. ¿Y ya abandonas el barco? Es su punto de vista y su decisión y me ha pedido que por favor no le insista. Me ha pedido que por favor no le insista. Bueno, ahí está. ¡Wow! En la cronología de los actos. Eso pasó el 31 de octubre, se respeta lo que ha decidido. Bueno, claro. No se le insista a Carlos, tú lo conoces más a Ricky. Por supuesto. Me da mucha pena porque Ricky es un artista que tiene muchos años de trayectoria, además canta muy lindo. Sí. Y es, no sé, cerrarse una puerta, cerrarse una posibilidad. Yo pienso que todavía lo puede, no sé, volver a pensar y volver. No, ya no puede volver, Carlos. No, de verdad que no. Yo pienso que sí. No creo que vuelva además con lo que vuelve en instantes. Porque ha re inmuerto, re impuesto. No seas así tampoco de frío. Te pasaste de Frozen. ¿Qué es el directo? ¿Tú qué opinas? Yo, como vuelvo a repetir, me parece que es una falta de profesionalismo. Yo creo que él es un chico muy talentoso, canta muy bien. Y cuando uno acepta, sea de palabra o un contrato o da la palabra de que va a estar en el directo, debe continuar. Te comprometes. A menos de que sea algo muy fuerte, ¿no? Pero de ahí. Por eso, ¿qué cosa le pasó? ¿Qué cosa le hicieron? No, mira, presentamos una nota, sí. Presentamos una nota. Ricky, vuelve. Hablaba Giovanni Clark. ¿Cómo se llama? Clark. 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 Y él quería, él decía, yo también soy ex escándalo y también quiero participar. Por supuesto. Y dijimos, bueno, es válido. Janet dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Cada uno tiene una pregunta. ¿Por qué? La culpa de la señora. No, 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 la señora apoyó a Ricky. ¿Cómo le extrañas, ah? ¿Cómo le extrañas? En este caso, entonces, a Ricky le molestó la nota, estaba ahí el screenshot de lo que manda su representante, diciendo, no me ha gustado estas declaraciones de Giovanni Clark. Y es su decisión y se le respeta. Pero como en esta vida yo siempre digo, lo que es tuyo nadie te lo quita. ¿Pero cómo supieron? ¿Ellos tuvieron siempre una rencilla? Nadie te lo quita, sí. Creo que sí. Sí, de parecer sí. No me acuerdo de eso. Cuando pasa hace unos meses lo del manager, ¿cómo se llama el manager? Rolly. Rolly, Giovanni Clark, apoya a Rolly. Y empieza a decir, sí, mira que habían unas cositas, ¿no? Que no quiero comentar hoy. ¿Qué cosa? Y Ricky era el otro barco. Así es. Bueno. ¿Cómo? Claro, Ricky no estaba del lado del manager. Ah, ya. Era una puta. Pero bueno, ya hay un hueco, ya hay un vacío ahí. Entonces. Dios mío, ¿qué pasó? Lo que es tuyo nadie te lo quita. Nadie. Pase lo que pase. Llevo, truene. Y parecer, la oportunidad era de brillar. Nada más y nada menos que para el nuevo participante de Mira quién canta hoy. ¿Cómo es la vida? Bienvenido, Giovanni Crález. ¡Giovanni Crález! ¡Giovanni Crález! ¡Giovanni! ¡Buenos días, Giovanni! ¡Buenos días, Giovanni! ¡Buenos días! Buenos días, buenos días con todos. Buenos días, la verdad. Agradecido, contento y feliz más que nunca. Gracias por aceptar la invitación. ¿Consideras esto que yo siempre le digo a mis hijas, a la gente en general? Lo que es tuyo, nadie te lo quita. O sea, finalmente el destino es así. Giovanni no es reemplazo de nadie. Giovanni es un chico bastante talentoso y ahorita él se está abriendo puertas como sonero. Mucha gente lo conoce cantando todo. ¡Canta hermoso! ¡Canta hermoso! ¡Canta hermoso! ¡Bienvenido! Un poquito, un poquito para todos tus fans que te recuerdan. Una sonadita, a ver. A ver, una canción. Yo no quiero que la gente, el público televidente, piense que yo estoy entrando a meterse la navaja y todo. No. Simplemente que a mí me apena demasiado, me apena demasiado lo que se está viviendo ahorita en la actualidad. Y que no te considero. Como el comentario del señor humilde, el señor Carvajal, el señor humilde, Enrique Trevitazo, más que todos los dos. Que son confadres, pues no. Pues la verdad que me apena muchísimo eso, ¿no? De tantos años de amistad que... Siempre se llevaron manos cuando aparece esto, Giovanni. En la época de escándalo te llevabas bien con todos los integrantes, con Luis y con Luis. El momento que tuviste del pase con Ricky. ¿Era todo como se veía en los escenarios o no? Nosotros también éramos jóvenes, Luis también. Nosotros nos llevamos, bueno, con Luis nos llevamos una diferencia de un año nomás de diferencia. Entonces, cuando yo ingreso a escándalo, yo, como dice Ricky, yo creo que hay un momento que dice que fue otra generación. Yo no fui otra generación. Yo pertenecí a la generación como un quinto integrante. Me dejo entender. Yo fui un quinto integrante haciendo un casting más de 200 chicos. Y eso lo dijo Rolly televisivamente y lo aclaró. Yo no fui para reemplazar a nadie. ¿Me entiendes? Yo fui, yo me gané mi puesto con un quinto integrante. Bueno, yo me acuerdo, porque yo viví de esa época y yo me acuerdo de ti en escándalo. Yo no... ¡Claro, obvio! De repente, de repente la diferencia fue, y quisiera preguntárselo a Giovanni, ¿por qué no te consideraron para el reencuentro? ¿Te llamaron para este reencuentro? ¿Te llamaron para que tú puedas ser parte del reencuentro? Mira, te voy a decir un sincero de ahorita. A mí me llamaron siempre para hacer reencuentros y lucrar con lo que se dice el reencuentro. Más que todo, entre comillas, más que todo, ¿no? Por trabajar. Y me llamaron en todos los reencuentros que se ha podido hacer cuando Ronald no estaba acá, porque Ronald se que viene ya. Entonces, aparte, yo creo que ese evento que lo hace el señor Luigi, lo hace con Rizky, etc. Debieron llamarlo. Debieron. Debieron llamarlo. Bueno, mañana es nuestra primera fecha, Giovanni. Te esperamos. Te esperamos. Hay mucho que hablar seguramente. Ya se te entregó la canción. Ay, Dios mío. Mañana te escuchamos. Porque tienes muy buena voz. Pero yo le voy a dar el consejo. El consejo, el consejo. ¿Cuál? Cántale a Martita. A ella. Ella es la que ha dado tu tía el jurado. Y aparte, ¿con quién le...? Uy, me dicen que tu dupla es... Una bomba, súper polémica, sexy, una rosa. Va a cantar con Giovanni, Samantha. ¡Batallado! Te esperamos. Te esperamos, Giovanni. Claro que te esperó, él le canta muy bien. Gracias, Giovanni. Muchísimas gracias, Giovanni. Y ahora sí. ¡Gracias por ver!